Me gustaría comentaros una noticia que leí hace algún tiempo en relación a la repercusión que ha tenido en diferentes asociaciones de violencia de género el documental de Rocío Carrasco Rocío contar la verdad para seguir viva concretamente es un artículo del periódico ABC escrito por José Luis Jiménez donde voy a sacar algunos extractos que entiendo que son los más relevantes Marta Rodríguez Engroba es la responsable de la asociación Sea y Salida que da apoyo a mujeres víctimas de la violencia machista en Lugo ella sí fue una mujer maltratada comienza la entrevista dando el siguiente titular no podemos más que condenar rotundamente el espectáculo del nable en el que este programa está convirtiendo la violencia de género a Marta Rodríguez Engroba no le ha temblado la voz al marcar distancias y lanzar una severa crítica contra uno de los productos televisivos del año la docu-serie de Rocío Carrasco una gran mayoría no solamente no se sienten representadas en absoluto sino insultadas y ultrajadas ante tal lamentable y lucrativo show este es apenas un extracto de la carta que en los últimos días enviaron desde la asociación al defensor del pueblo para que haga algo y frene una de las emisiones que están generando muchísimo daño a la violencia de género en la misiva al defensor del pueblo don Francisco Fernández Marugán el colectivo ve tremendo que desde distintos sectores hayan tenido la osadía de calificar a Rocío Carrasco como referente de la violencia de género queremos pensar entre otras que la noticia que se dio sobre que el presidente del gobierno iba a reunirse con la señora Carrasco sea solamente eso un bulo de la prensa del corazón rogamos encarecidamente suplicamos que alguien haga algo para que este despropósito no continúe enviaron también otra carta Mediaset donde el texto no se anda con rodeos y lo señalan a ellos directamente afeándole su conducta y que dieran tratamiento de reality a las vivencias contadas en primera persona por la hija de Rocío Jurado que han arrasado en audiencias durante todo el reality Toku Fake, Toku Series como otros le llaman la asociación también denuncia en las dos cartas la actitud de una de las presentadoras de la cadena Carlota Corredera por calificar de negacionistas de la violencia de género a todos aquellos que no se crean o duden sobre la veracidad del relato de la señora Carrasco le afean que pretenda coartar y condicionar las opiniones de tertulianos y del público en general el hecho de ser periodista no la convierte en especialista en violencia de género también subrayan que actitudes como la de la presentadora Carlota Corredera son uno de los grandes enemigos de la violencia machista la señora Rodríguez Engroba autora de las cartas señala con dedo acusador a los pobladores de los platós de tertulias rosa reconvertidos ahora en especialistas de la materia es evidente que el afán de notoriedad de negocio se impone a toda ética profesional lamenta son muchos los que se están beneficiando del fenómeno Rocío Carrasco y que van a ver su proyección profesional y su cotización notablemente aumentadas al trabajar en este tipo de shows la señora Rodríguez Engroba se siente indignada porque después de haber dado este paso y reprobar públicamente a Rocío Carrasco contar la verdad para seguir viviendo en su documental le ha conllevado una cascada de críticas amenazas e insulto a la presidenta de la asociación hasta el punto de tener que recibir una llamada por parte de la policía donde le aconsejaba que evitara la interacción por canales y su exposición mediática por espacio de algunos días ella dice que somos una asociación que nació hace siete años que fue víctima de violencia de género y cuando sobrevivió a esta situación quiso ayudar en la medida de lo posible a mujeres que pasaron por el mismo trance trabajan de una forma altruista no viven de subvenciones ni de ayudas por lo que muestra libertad para pronunciarse absolutamente de igual forma la señora Rodríguez Engroba puntualiza en la entrevista que no puede entender que Rocío Carrasco con los recursos que tenía en su momento no hiciera nada para denunciar a la señora Rodríguez Engroba también le preocupa que se caiga en una suerte de frivolización de esta lacra social porque se emita este tipo de documental en una cadena conocida por sus contenidos machistas que cosifica a la mujer donde emiten diferentes programas entre ellos la isla de las tentaciones también recuerda como el propio Telecinco la invitó para que participara como responsable de su asociación a diferentes episodios de aquel programa que se llamaba Amores que duelen donde se recreaban episodios de violencia machista nos chirriaba dice que aparecían familiares de las víctimas que callaron mientras se producían los hechos pero que iban allí al plató a contarlo todo por último también quiere remarcar la soledad del que rema contracorriente nadie ha dado un paso públicamente a apoyar a su asociación en este espinoso y polémico asunto pero por detrás sí que me dicen que tenemos razón me suena mucho eso y recalca diciendo hay mucha cobardía dice que le abruma ver a mujeres feministas lapidando a quienes no comulgan con esta historia donde han llegado a llamarla mala madre y que pobrecita las víctimas a las que atienden en su asociación en Lugo mientras tanto Telecinco sigue rentabilizando en audiencias el caso Rocío Carrasco sustrato del que se alimenta buena parte de la programación de la cadena ya que hay incluso segunda parte y el show sigue creciendo en mi opinión me llama poderosamente la atención que haya asociaciones que no estén de acuerdo con que se haya comercializado de esta forma una lacra social como la violencia de género donde públicamente hayan mostrado su rechazo que sean asociaciones absolutamente libres y que por otra parte haya asociaciones subvencionadas por el gobierno que critiquen precisamente a este tipo de asociaciones que no se cree en el relato no se cree en el testimonio no crean que hacer un documental de este tipo sea lo más beneficioso para la lacra social que es la violencia de género y que además no cuenten ni siquiera con una sentencia judicial todo esto llevado obviamente al terreno de un negocio en el que lo han convertido que es la violencia de género me llama también la atención me suena muchísimo que haya asociaciones y personas en la calle que hayan llamado a esta mujer por teléfono dándole la razón en su oposición a lo que es el negocio de la violencia de género mediante ese documental emitido por Mediaset y que sin embargo se lo hagan de una forma privada y no pública a mí también me suena mucho eso el apoyo encarecido de una forma privada pero no públicamente por parte de muchas personas esta negativa a mostrar tu apoyo públicamente obviamente tiene unas consecuencias si lo haces si te manifiestas públicamente en desacuerdo a ese documental si eres profesional te dedicas al medio de comunicación te apartan dejas de trabajar pierdes tu empleo te silencian y por otro lado y lo peor es que te llaman negacionista y por otro lado esa gente que sí que ha apoyado ese discurso de pensamiento único impuesto por la fábrica de la tele en ese documental emitido por Mediaset como antiguas presentadoras que vuelven de nuevo a estar ahí como actrices que han obtenido beneficios como por ejemplo hacer anuncios de televisión etcétera así que familia espero que os haya gustado este artículo esta reflexión y podáis compartir a través de el canal dándole al like al me gusta este vídeo para que pueda tener la mayor difusión posible y nos vemos prontito muy prontito en otro vídeo que vaya muy bien gracias ¡Gracias!